El diputado federal del PRD, Pavel Díaz Juárez, ofreció una disculpa a los michoacanos y michoacanas un día después de haber ingresado en estado de ebriedad a la cárcel preventiva de la Dirección de Seguridad de Michoacán, señalado de agredir a policías y escandalizar en la vía pública. Vía electrónica, el legislador federal envió un comunicado desde las oficinas estatales del PRD, en el que se dice sentirse avergonzado por su proceder, y señala que su conducta fue reprobable y que los elementos policíacos actuaron conforme a su obligación como servidores públicos para mantener el orden. Expresa que en su carácter de diputado federal, los hechos ocurridos el día de ayer son lamentables, de ayer que ofrezca esa disculpa a los michoacanos, en especial a los elementos de la Policía Estatal preventiva, porque se siente muy apenado por lo ocurrido. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.